Perdón, es que está el tapicero Desde Andalucía Seguramente conoceréis el camión del tapicero Pues está por aquí, está justamente en mi calle ¡Hey! Que pasa gente que estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos en un vídeo muy especial porque vamos a ver El juego del demonio No juegas este juego, porque si juegas este juego Te va a atacar el demonio, tío O sea, de verdad Vamos a ver este resumen de película Ya sabéis, deja un pedazo de like si quieres más contenido como este Tengo mucha curiosidad sobre esta película Os está gustando mucho y ya sabéis que el vídeo original Está en la descripción porque tienen un currazo Resumirlo, así que vídeo original En la descripción, vamos a empezar a ver este vídeo Me encanta que al principio te ponga Advertencia, en este vídeo hay materiales que pueden ser Considerados sensibles o inadecuados Para ti, vale, por si ves que te da mal rollete Pues oye El huevo, en el que hablan de algo que no sé de qué hablan Porque no entiendes idioma Solo nos muestra una especie de ritual satánico O una mamada así Ahora estamos con una chica que camina asustada Luego Ya me ha asustado Me quiero ir a mi casa Bueno, si estoy en mi casa Estamos con un grupo de chicos Ellos se llaman Chloe David Seth Y Ellis Un grupo de jóvenes que van en busca de una aventura satánica Si así se le puede llamar Van en su camioneta En un edificio Ven a una persona Están con randonáutica O algo así similar La persona que les alumbra Luego de manejar un buen rato Llegan a su hotel Pero cuando están ahí Se dan cuenta de que reconocen ese hotel Y es que ahí se hizo la automatación una chica hace unos años Pero Seth y Ellis ya sabían esto De hecho ellos querían estar ahí Incluso Seth tiene una foto del suceso Hostia Los chicos empiezan a jugar a la ouija Empiezan a hacer preguntas A ver, a ver, a ver Una cosa es jugar a la ouija No sé qué Vale, pero irte a donde se ha hecho la automolición Una persona Donde ha dejado símbolos tolocos en la pared Y vas tú y bueno El juego que ya conocemos La ouija se empieza a mover Luego un rato Seth confiesa que solo estaba jugando Ellis se toma esto a mal Pues ella realmente quiere tener contacto con un espíritu Ahora están en una tienda satánica Madre mía la muñeca La ouija agarra esta muñeca Que no tiene boca Ahora conocemos a este tipo Que se llama Anthony Pero yo le diré pelón Este ya da una mala espina El hecho es que no atiende bien a los chicos Cuando el pelón se va Notamos una cruz invertida en su calva Seth se pone a mirar lo que no debe en ese local Observa una cortina Luego El pelón lo agarra Y les dice que se vayan O les sacará el corazón Los chicos se van Ahora están en la playa Seth se quedó con la intriga Después de lo que vio El grupo quiere ir a perseguir a los chicos de la tienda Bueno, no todos están de acuerdo O sea, quieres perseguir a los chicos de la tienda Que es un tío que tiene pinta de loco Con una cruz invertida en la nuca Y dice con una navaja que te va a sacar el corazón Y tú quieres ir en plan ¡Oh guay! Pero al final deciden ir todos El pelón se va en su camioneta Y los chicos empiezan a seguirlo Llegan a un lugar abandonado Luego de caminar un rato Ven toda una secta ¡Hostia! Estos empiezan a hacer un ritual todo raro Ahora traen a una chica Le quitan la túnica Seth está grabando todo esto ¡No puede hacer tanto calor! Se le acercan a la chica con un cuchillo Chloe dice que tienen que hacer algo Cuando le van a cortar la garganta Chloe grita La chica empuja al tipo Y sale corriendo Los de la secta ven a los chicos ¡Hostia! Ahora los empiezan a perseguir Luego de un rato corriendo Estos logran escapar en su carro Está en una gasolinera Seth se da cuenta que perdió su celular Con el que estaba grabando todo A la mañana siguiente Chloe recibe una llamada Es una chica llamada Alice Ella dice que encontró el celular de Seth Ahora se reúnen con la chica Ella era la de la excomunión Es decir La estaban echando del grupo Por no hacer lo que ellos querían O bueno Eso es lo que nos dice ella Luego esta se va Chloe se empieza a preocupar por la chica Pues parece menor Y los chicos dicen que tal vez No tiene donde dormir ¡Toma! En resumen La terminan llevando al depo Nos parece un poco ¿No? Como que la secta esa Habrá enviado a la niña Para hablar con ellos Y... Cuando llegan Ella reconoce el cuarto De la que hizo la automatación Cuando toca las paredes Se empiezan a escuchar voces Alice nos cuenta un poco más De aquella chica Nos dice que trató de dibujar Una estrella Con su propia sangre Eso según Porque quería una puerta Con una navaja Empezó a despellejarse Luego se cortó las venas Y empezó a bañarse En su propia sangre Todo porque quería una bienvenida ¿Bienvenida a dónde? Ni idea bro No nos dicen Alice muestra sus manos Ella tiene cortadas Ella intentó cortarse las venas también Cuando tenía solo 13 años Todo esto con el objetivo De tener un poder ¿Poder de qué? Ni fruta idea Porque tampoco nos lo dicen Empiezan a hacer una mini fiesta Alice se lleva un buen rato Bailando sola Luego se besa con Seth Alice al ver esto Se enoja Se levanta Y Alice la besa también Alice empieza a decir Que puede sentirla Por cierto La chica que hizo la automatación Se llama Lainey Los chicos le cuentan Que trataron de invocarla O sea Empiezan a bailar Se lía con El chico y la chica Y de repente dice ¡La siento! ¡Siento el espíritu de la muchacha! Dice que sabe Cómo hacerlo correctamente Ahora empiezan con el ritual Bueno, bueno, bueno Al terminar Alice empieza a dibujar Un pentágono en la pared Al lado de este Pone unos números romanos O algo así Luego Alice vomita Esta pregunta si la ven Luego dice que encontró la puerta Que Lainey está Y todos son bienvenidos Ahora se quita la camisa Y tiene unas marcas ¡Dios! Luego besa a Chloe Seguido de esto Se empieza a hacer pis Dice que todos aceptaron Y ya todos están unidos Al círculo Que todos serán llamados Y ella es la primera Se empieza a alejar Luego se corta el cuello Hostia, me ha empezado A tocar algo por el suelo Loco Y era un cable O sea que se besa con todos Y al besarse con todos Ya está todo conectado Que todos serán llamados Y ella es la primera Se empieza a alejar Luego se corta el cuello Ahora los chicos Están con la policía Acaban de dar su testimonio Luego los dejan libres Sin más Llegan a su nueva casa Mientras dormían Chloe se levanta Esta escucha ruidos en el baño Se acerca Pensando que es Ellis Incluso escucha Como el baño se baja Cuando entra No ve a nadie Pero hay mucha agua Se mira en el espejo Y tiene la panza abierta Solo estaba soñando Estando los chicos en la sala Escuchan como David Se ha besado a todos Menos aún Dice algo Van donde él Cuando llegan Ven un dibujo del pentagrama En un espejo Pero ninguno de ellos lo hizo Afuera escuchan golpes Cuando salen Todo está destrozado Bueno Incluso hay una ave muerta Siguen escuchando más ruidos afuera Cuando salen Ven la piscina llena de pájaros muertos Llegan enojados Donde el pelón David se baja Y empieza a tocar la puerta de la tienda Ve al pelón Y se le va encima Lo agarra Y le da reverendo putazo David cree que él hizo todo lo de los pájaros Incluso cree que tuvo algo que ver Con lo que le pasó a Alice Recordemos que Alice dijo Que la querían echar del grupo Porque ella no quería hacer Lo que ellos decían Pero el pelón dice Que fue al revés Alice quería hacer cosas retorcidas Y el grupo no quería hacer Lo que ella quería Es decir Alice siempre quiso hacer el ritual Y se hizo la víctima Culpando a la secta Aprovechó esto Y usó a los chicos a su favor Ahora El carro de los chicos está rasgado Ahora van camino a casa Alice empieza Esta se vomita Los chicos se paran En un lugar abandonado Mientras van camino al baño No hay otro sitio Y se tiene que parar En un lugar abandonado tío Y hay un cuarto de baño En mitad de la nada En el baño Alice dice que le duele Tiene rasguñada la panza Esta entra al baño Ahora empieza a gritar Cuando los chicos abren la puerta del baño Esta ya no está Pero el baño está rasguñado Por todos lados Los chicos escuchan ruidos Arriba del edificio Parece ser el mismo que vimos al principio Seth va corriendo a ese lugar Chloe llama por ayuda Pero no tiene señal Ahora escuchan los gritos de Seth Entran al edificio Y empiezan a buscarlo Se llevan subiendo un buen rato Ahora ven una cosa negra En el piso Son los restos de Seth En la cara de David Salen rasguños Estos se van corriendo del lugar Cuando Chloe baja Y voltea Ya no ve a David De fondo se escuchan sus hurros Por último El grito de David Lo único que quedó Es una cadena que tenía Chloe se pone a llorar Mientras escucha voces Ella es la chica que vimos al principio Se lleva caminando un buen rato Intenta correr Y se cae De arriba le cae sangre en la mano Ella mira Luego ¿Qué es eso? Ah Se pega a una ventana Y pide ayuda A un carro que ve Es lo mismo que vimos al principio Es decir La chica del edificio Que vimos al principio Era ella Chloe se da cuenta de esto E intenta decirle a los chicos Que se vayan Que no sigan el viaje Pero esto sigue en su camino Aquí como que de repente Ha viajado en el tiempo ¿No? Como que Bueno Empieza a correr una vez más Así se va un púbo en rato Ahora ve como todo se cierra a su alrededor Aparece en un lugar oscuro Ahí ve muchas manchas Ve su estómago Y está rasguñado Ahora ve a David Se le acerca Y desaparece Ahora Chloe está sin boca Como la muñeca que vimos en la tienda Y también sin brazos Vemos como algo se le aparece Todos se murieron Fin Y así termina Moraleja No vayas de paseo Hostia tío Está muy guapa eh Pero claro Como que de repente el final El final es que Bueno pues Que han caído todos en el juego En el demonio satánico Y fin Si quieres más vídeos como este Pues deja un pedazo de like Suscríbete si no estás suscrito Le hago más resúmenes así De terror y de miedo Porque me mola eh Me mola Así que un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete